El man en la niña Guau, guau, Gigi, Gigi Gigi, Gigi, Gigi En 3, 2, 1 Y Manos arriba, que el evento recién empieza Casi estaba mal, no demostré mi destreza No hablen de fama, no que me les llegue a esa Porque si te llega se te sube a la cabeza Que sos un gil, deberías entenderlo Comprobarlo, analizarlo y verlo Yo no tengo fama, tengo talento al entenderlo Y al que tiene talento le llega sin quererlo ¿Qué te pensás que vos rapeando demasiado? Si yo cuando rapeaba era tan complicado De la fama te llaman de colgados Y yo rediferente, me llaman de todos lados Si yo te gano utiliza el concepto de perfecto Evadeces fama, te disparas con las famas en eventos También me parece correcto ¿Por qué? Porque los tecniqueros tienen fama en el momento ¡Cállate! ¡Vos! 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 Tenés fama de que te halagan todos Será que la caga y nunca amaga Es un haragán de Comodo Yo cuando rimo no hay nada Para mí de parranda Comodo Voz de infama, alosa a Tiago Moro ¿Querés contra mí? Mejoro No hable de fama, ¿qué vas a decir? Piensa que hay drama, no me voy a ir Y si venís vivo yo te planeo hacer morir Él se cree egocéntrico Hazte la fama y échate a dormir Mejor rap, encima tienes frases No tenés contenido ni estructura A esta altura no tenés base Tu metodología es una fase Sos la fama de complacer al público Lo que le satisface Yo rameo bien en cualquier clase Vos criticás mi piel ¿Quién sos para criticar mi avance? Competir no hay ni una chance Rameo desde antes Pero de ser famoso no hay ni chance ¡Cien gol! ¡Cien gol! ¡Cien gol! ¡Cien gol! ¡Ay, topío! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡Villan! Andá larga de maldito ¡Villan! ¡No te olvides! ¡Influentes! ¡Influentes! ¡Yo vine con el que él! ¡Nos está bien! ¡Voy a mi amigo! ¡Influentes! ¡Influentes! ¡Es la temática de la vuelta! ¡Influentes! ¡Muy am Glen! ¡Influentes! ¡Influentes! ¡Villan! 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 Yo 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 mathás que sos campeón no tenés los dones hoy los voy a influenciar a enfrentarse a los campeones voy a hacerlo bien ese es mi motivo la fama de los influencers la fama de campeones es perder conmigo porque yo derribo a dioses paro las voces entendés que es S.K. se cree bueno ese pecado pecado cada vez que al percado sos solo un pecado como lo es Gonzalo Monseca imaginate el plan solo video No reacciones, no reacciono a videos, a raperos no les creo, yo te creo, emociones Sos famoso por ser sensacional, yo soy preview, sensaciones Genero eso, no hay fama, no invades, lo hacemos bien En el rap que sería obvio que perdiste, si, este día Lo tuyo es solo fama al estilo Germán Garmendia Esa fama de influencer la sabes, yo soy un famoso influencer de rap Pero yo video reacciono una y otra vez ¿Cómo están amiguitos? Esta es la banda del ADP ¿Qué les pasa? Le gritan como si fuera bueno el tarado Si, yo lo dejo del contado y le respondo al otro Gil Que estaba requebrado, de que el robo se queja el que perdió en octavo Está re mal, está re mal, me repito barriar ahora por eso te va a ganar Pero ahora me lo tomo en serio el arte en el parque Soy malo porque te influencio a suicidarte Están tú más mejor que las anteriores Ese gestito de bajador de campeones Yo también te haría así en las competiciones Pero soy influencer, no le diste las condiciones ¡Tiempo! ¡Gol! Jurado Está lista la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4 por 4 3 entradas cada uno Arranca ZZ, conquesta Piro Villam, que se pudra ¡Fu! 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 Dati, te voy a hacer una pregunta ¿De qué responde? Una consulta ¿Cómo va a responder arriba del bumba? Parece, pasa la palabra, el presentador no responde nunca No son los mejores, perdiste los valores Buena actuación, la fama de los influencers Volverse actores Porque no pueden rapear, no son de los campeones En cruce de campeones, los campeones se cruzan entre mejores Si, tenés razón en tu improvisación Soy actor, justito me escapé del guión Pará, pará, esa rima fue re buena Soy actor, este gesto otra vez puesta en escena Es pura puesta en escena Te explico el motivo, sos un actor Haces el mejor papel de engreído Creerte y la están vivo Viví por el rapear Si no rapeás por la cultura, para mí sos atrevido Si, hago el mejor papel de engreído Que atrevido Nunca me di cuenta que estaba crecido Si, sobre un instrumental Sos trae creído Que el papel me salió re natural A esta altura, se calla Tati, me pregunto, ¿es contra vos la batalla? Se va al día de vos, a mí, este canalla Por ser un famosito, deberían darte medallas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!